El proyecto de inclusión educativa en articulación entre Güemes y Epain y otras escuelas de la ciudad data de muchos años, pero específicamente desde el año 2015 fue una intervención algo distinta, donde fueron incluidos 10 alumnos de la escuela especial a escuelas comunes. Entonces volvieron a sus escuelas de su barrio, de su cercanía. Entonces con el equipo de inclusión de Epain nos mudamos a estas escuelas a hacer un trabajo in situ, digamos, en apoyo a estos niños y específicamente apoyo a las docentes. Acá en la escuela hoy actualmente estamos trabajando más un abordaje con segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, en pensar, a ver, más allá de que vinimos con esa excusa, con estos alumnos que se integraban de la escuela especial a la escuela común, hoy nuestra propuesta y nuestro servicio está al aula, a los docentes, a pensar cada vez en propuestas más inclusivas, porque bueno, nos encontramos hoy con una comunidad gitana que también vienen con necesidades educativas, a lo mejor niños no alfabetizados, ya hablamos de un segundo ciclo. Entonces la propuesta y el servicio de Epain es para esto, digamos, para el apoyo a la escuela y a las docentes. Esto es un proceso, como todo, y requiere de tiempo, requiere de organización de tiempos y de recursos también, de recursos institucionales, de recursos familiares, de los recursos pedagógicos. No se trata de alumnos que vienen de Apadín para acá, sino de alumnos que son diversos, porque son distintos, porque cada uno tiene sus particularidades, sus ritmos, sus estilos de aprendizaje. Y entonces, a la hora de la tarea educativa, de la práctica educativa, bueno, ¿cómo hacer esto? No es algo fácil. Hoy, en los tiempos que nos movemos, es muy complejo. Es paulatino, por ahí escuchamos que las docentes dicen, recién los chicos este año, y si a veces les lleva un año acomodarse a los chicos, acomodarse a las docentes, acomodarse a nosotros que somos las docentes de apoyo a la inclusión, ¿no es cierto? Bueno, es todo un proceso, pero de verdad de mucha alegría poder estar esto, brindando lo que uno sabe para los demás, que pueda ser algo construido. O sea, nosotros no es que venimos con el saber, nosotros venimos con las ganas, digamos, ¿no? Con la motivación de tratar de ayudar. Y después nos encontramos con las instituciones y con los docentes, que también tienen las ganas, y entonces es una construcción mutua. ¿En qué otras escuelas trabajan desde Apadín para este proyecto? Desde este proyecto estamos acá en la UEMES, estamos en la Escuela Presidente Mitre, en el Alexis Carrel y en el Armando Rótulo. Las escuelas somos dos docentes de apoyo a la integración, y es lo que podemos, más tiempos no tenemos, repartimos todos nuestros tiempos semanales en estas cuatro escuelas, turno mañana y turno tarde también. No en todas, digamos, pero en algunas turno mañana, en otras turno tarde, dependiendo de los horarios y también dependiendo de las necesidades institucionales. Semanalmente también contamos con un espacio en nuestra escuela, que es los días jueves, que es un espacio abierto. Si bien abordamos específicamente estas escuelas, por estos casos de inclusión que nos motivaron a ir, contamos con un espacio de consulta abierto a cualquier institución que se encuentre atravesando, digamos, una situación específica con un alumno o estas aulas complejas y diversas que los docentes a veces sienten que pierden las estrategias, las herramientas para responder a esta diversidad. Este año también podemos decir que se han incrementado las demandas, van los equipos directivos con el listado de situaciones realmente de necesidad o situaciones problemáticas que ven en algunos chicos para consultar. Entonces, bueno, uno hace sugerencias, uno hace ciertos acompañamientos, da determinados lineamientos y después, en todo caso, nosotros le decimos a los directivos que se han llegado ya a nuestra institución este año que venga el docente si es necesario que vengan estos espacios los días jueves, para eso estamos. Así que queremos dejarlo abierto para que se lleguen, para que puedan realmente ser utilizables.